Continuamos hablando de noticias locales, de nuestra deportista Samantha Loaiza que en el baloncesto sonsoneño, esta vez representando a Nariño, nos hace quedar bien en tierras departamentales. La deportista sonsoneña Samantha Loaiza Marín logró una importante medalla de bronce en la final departamental de los Juegos Escolares en la disciplina del baloncesto, donde reforzó el equipo de Nariño y además fue la jugadora destacada del certamen. No es muy, o sea, se siente con mucho orgullo, digamos, representar a Nariño como a Sonson, porque yo ahí no solo estoy representando a Nariño, sino que también estoy representando a Sonson, entonces se siente muy bien. La verdad sí, pues yo siento que todos los equipos estuvieron duros, por ejemplo, el primer partido nos costó un poquito ganarlo, ya el segundo pues más fácil y ya contra Río Negro. Pero nos desconcentramos mucho a la hora de como que entrar o hacer el partido, como que el nerviosismo o ya como que la idea de que nosotros íbamos a ganar, como que nos desconcentró mucho y perdimos. Si bien Samantha ahora compite en los más importantes escenarios del baloncesto departamental, esta deportista de Sonson no olvida sus bases en el municipio, donde agradece a sus entrenadores y a su institución educativa Rosa Mariana Opavas, donde estudia actualmente. Comenzando a agradecerle a Yadira, que pues fue la primera que digamos me apoyó en todo este proceso, ya después como que Yadira comenzó a hablar con Juan y eso, porque ya tenía como en el contacto, y ya pues después fui con Juan a reforzar el Carmen de Lloral, y como que a Juan pues le gustó, yo como jugaba y me acogió y pues sí fui mejorando obviamente técnica y todo lo que tiene que ver con un baloncesto, después como que en un partido en Medellín hay un equipo que se llama Cariocas, que es un equipo muy bueno, y como que Juan habló con el profesor y pues dijo que si de pronto me podían acoger o algo, y el profesor de Barbosa me dijo que pues que sí, que podía estar, y desde ahora ya estoy jugando con Cariocas. Samantha Loaiza Marín es una joven referente en Sonson, y en su condición envía un mensaje de motivación a todos los jóvenes de la localidad. Que se animen a estar en el deporte, porque pues el deporte no es solo una disciplina, sino que también es para ir a divertirse, hacer amigos, y pues lo más importante es aprender.